Las 10 mejores españolas de 2022. Este ha sido un año en el que se ha confirmado que el número de títulos y la calidad de la producción de las series españolas ya no es una anécdota. Y la prueba está que muchas triunfan fuera de nuestras fronteras. Las principales plataformas a las que últimamente se les ha unido Filmin, han contado en este 2022 historias originales o adaptado novelas de éxito que han dado lugar a ficciones de géneros de lo más diverso. Ver series nacionales ya no es ni mucho menos cutre. Rapa, Movistar Plus más, los hermanos Coira y Fran Araujo. Los creadores de hierro, repitieron la fórmula que también les funcionó en la serie protagonizada por Candela Peña. Pero ahora ambientada en su Galicia natal. Con un Javier Cámara como un profesor de instituto con infulas de detective me tomen todo. Pero con buen olfato. Smiley, Netflix, Guillem Cluacomir tió su exitosa obra de teatro en una serie homónima protagonizada por dos guys, Carlos Cuevas y Mickey Esparvé, que viven una historia de amor típica de las comedias románticas. Con Barcelona y la Navidad de fondo. Historias para no dormir, TEDOS, Amazon Prime Video, Jaume Balaguero. Salvador Calvo, Nacho Vigalondo y Alice Vadimutson revisitaron y modernizaron algunas de las míticas historias de Chicho Ibáñez Serrador. El trasplante, de Calvo, provoca auténtica desazón sin que aparezca un solo monstruo. Fácil, Movistar Plus Más, Anna R. Costa se inspiró en la novela Lectura Fácil. De Cristina Morales, para componer esta serie que cuenta, con humor y emoción. La vida de cuatro chicas con diversidad funcional en un piso tutelado. Con Natalia Molina. Anna Castillo, Anna Marchesi y Coria Castillo. La unidad, TEDOS, Movistar Plus Más, segunda temporada de la serie protagonizada por unos agentes de una unidad antiterrorista, les dan vida natalipoza. Michel Noer, Marian Álvarez, en la que aumenta la tensión y el componente dramático al ser ellos los objetivos de los ataques. García, HBO Max, en España también sabemos trasladar de forma efectiva a la pantalla algunos de nuestros cómics. Nada más castizo como el protagonizado por este supersoldado franquista criogenizado y que despierta en un siglo XX y que no entiende. Los malos, eso sí, también perduran en el tiempo. Autodefensa, Filmin, la segunda serie original de Filmin es un experimento punk sobre la vida de dos veinteañeras barcelonesas. Como el Heels de la generación Z, pero más llevado al extremo. Sus protagonistas. Berta Prieto y Belén Barenis, reconocen que son muy ellas. No deja indiferente. Intimidad, Netflix, Verónica Fernández y Laura Sarmiento se inspiraron en varios casos reales para tratar un tema peleagudo. Pero del que es necesario hablar, las consecuencias de la filtración de imágenes privadas sin el consentimiento de sus protagonistas. Se adelantó al caso Santimillán, Apagón, Movistar Plus Más, impactante y a ratos angustiante colas elaborado a base de cinco películas de autor. Firmadas por Rodrigo Sorogoyen, Raúl Arevalo, Isaac Campos, Alberto Rodríguez e Isaac y la Cuesta. ¿Qué describen el mundo tras una tormenta solar? La ruta, a tres player premium, serie que cuenta. A través de cinco ruteros, una manera de vivir la fiesta que agitó Valencia y España en los años 80 y 90, y la de la ruta del bacalao. Su original estructura hace que la historia se narre hacia atrás, con lo que empieza cuando tienen 30 años. Y el fenómeno ya es solo una juerga non-stop, y acaba con unos chicos de 18 años que disfrutan el movimiento cultural que aún era. La protagonizan Alex Moner, Claudia Salas, Ricardo Gómez, Elizabeth Casanovas y Guilén Barbosa. La lista de mejores series nacionales del año ha sido elaborada con las votaciones de Inés Álvarez. Carola Álvarez, Kim Casas, Marisa de Dios, Juan Manuel Freire, Julián García, Beatriz Martínez y Rafael Tapounet.